hola 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 amigas y amigos bueno pues estamos hoy aquí un día más hoy vamos a iniciar lo que son los picaditos para decorar las bolas de navidad vale entonces yo en mi caso como mi bola de navidad en esta ocasión va a ser de esas plateadas que venden venden normales y corrientes pues he querido hacer el picado en rojo pero bueno vosotros podéis hacerlo del color que queráis y como queráis vale y como podéis ver yo ya he iniciado este lado el lado izquierdo para adelantar un poquito la labor y que ya se vea más o menos la idea y a ver si os puedo ampliar un poquito más para que veáis la idea entonces yo a ver que cojo un alfiler citó yo aquí al filo en el en el borde exterior a ver qué bajo este alfiler citó para que se vea mejor a ver si lo conseguimos tampoco puedo bajar mucho porque lo tengo que trabajar lo que es el lado de las arañitas vale entonces como podéis ver yo aquí he dejado un poquito de vainica vale he dejado dos vueltas de vainica pero podéis dejarlo o no eso ya va a gustos podéis hacerlo todo completamente tejido normal luego a en el trabajo de anterior que os mostré el picado el borde estaba tejido bajo 4 vale este borde este de aquí no para que tenemos que estar entrando y sacando los bolillos este por debajo 4 en esta ocasión lo he hecho normal bajo dos para que me queden los piquitos de acuerdo y que más que más que más luego en los extremos sobre todo aquí en el borde este de aquí si queréis podéis poner un brillo y brillo y otro de brillo y brillo y eso como queráis yo en esta ocasión lo estoy haciendo con el hilo de lino vale del número 50 que la verdad es que se trabaja estupendamente y queda muy 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 bien bueno entonces vamos a trabajar yo voy a colgar nueve pares en este lado y he colgado nueve pares en el otro lado porque nueve pares pues mirar a como aquí el picado va de este punto hacia allá vale aquí voy a colocar dos pares que será el par de aquí del filo y el par guía luego aquí en el centro dos pares dos pares otros dos pares y aquí uno por tanto uno y dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vale entonces de estos nueve pares el del guía a dejar bastante muchísimo más y lo que no en el otro lado que no en el resto porque el guía va a necesitar va a precisar de muchos y mucho hilo vale porque va a ir trabajando 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 entonces más o menos ya veis así es como nos va quedando entonces voy un poquito a colgar algunos algunos pares estoy aquí está con un trapito mira que os quito el zoom y os lo muestro estoy con un trapito tapando los pares de este lado para trabajarlos de este tranquilamente sobre él y que no nos moleste ello tiendo a trabajar mucho con trapitos sobreponiendo los encima de los de los bolillos yo creo que así se ve estupendo entonces vamos a colgar voy a empezar colgando los de este lado mira por por colgar pues tengo este par de aquí que tiene bastante hilo y además como veis le he puesto aquí una gomita de esas chiquiticas vale porque sabéis que soy muy despistada y yo pierdo rápido el par guía entonces así de esta forma a ver que estoy moviendo los 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 ahí está entonces aquí en este extremo voy a colgar primero el par guía vale que lo pongo así colgadito y lo dejo aquí apartado sujetito con un alfiler para que no me venza y en este mismo ois ahí pero voy a poner el alfiler diferente para que así no se tuerza tanto un segundico lo voy a poner ligeramente inclinado hacia allá hay ves así ya ahora en este mismo como he dicho cuelgo otro más que en esta ocasión será el de este borde de aquí vale pues muestro un poquito como irlos colgando más que nada pues para las personas que les cuesta colgar los hilos no saben cuántos hilos colgar me encuentro cada día muchas muchas amigas muchos amigos y les cuesta empezar les cuesta les cuesta empezar necesita que le digas el número de pares que precisa a donde colgar los como colgar los vale entonces aquí voy a colgar este par y otro par más que serán los de relleno de aquí del centro pues tenemos que poner mínimo 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 estos nueve pares que yo estoy utilizando aquí se me ha realidad o ves se me ha realidad aquí porque no lo tenía en la punta del todo la vaguita y se me ha en realidad aquí bueno pues luego la tendremos que deshacer para que ponemos estos dos pares y los dejamos aquí apartaditos y ahora los trabajaremos cuando vengamos con el guía hacia aquel lado ya sabes que ahora al principio pues todo se va a mover muchísimo muchísimo entonces lo que decía debe empezar las labores a ver que a mí no me importa vale yo también estoy aprendiendo que puedo ayudarles y decirles dónde colgarlos cómo colgar los cuantos colgar pues no me es ningún tipo de inconveniente ninguno de verdad que no lo hago de todo corazón lo que pasa es que a veces me dicen la mayoría de las veces cómo empezar o cuántos pares poner con trabajos que no son míos la verdad insisto que vale que lo hago de todo corazón pero a ver que también podrían preguntarle a la persona que le compraron pues cuántos pares tienen que poner y cómo poner pero ya insisto que no pasa nada que lo hago que no me importa vale pegar aquí otros dos pares más y también hay que un poquito aprender a arriesgar hay que arriesgar un poquito que sale mal bueno pues lo deshacemos deshaciendo es como se aprende yo también deshago y todo el mundo deshace aquí otros dos pares más en este otro alfiler vale y ahora colocamos aquí un último par que es el del extremo interior entonces realmente vamos a ir trabajando los dos las dos zonas de forma independiente menos aquí que haremos lo que es el cruce de la araña y aquí en el centro que haremos un puntito más que nada para que ahí tiene pelín más unido pero si queremos hacerlo hacemos un cruce de guías ahí y listo entonces aquí colgamos este par venga muy bonito perfecto mira otra vez veis se me ha reliado aquí porque como hay hilo hasta el final pues se relía con el hilo que tenemos aquí en aquí ha puesto y luego pues cuesta que esto afloje porque se relía ahí venga entonces hay que éste se ha mezclado para allá muy bien venga pues ahora una vez tenemos colocados los pares cogemos el par guía y podemos o no dar vueltas a gusto del consumidor yo ahora en este primero le voy a dar dos vueltas pero sólo al guía y al resto nada hacemos cruz vuelta a cruz y este que es el del borde lo dejo aquí al lado cojo el siguiente cruz vuelta a cruz lo trabajamos ahora veis lo voy igualando un poquito porque como se van subiendo van bajando cruz vuelta a cruz trabajamos el siguiente cruz vuelta cruz el siguiente y lo vamos trabajando todo a punto de lienzo está prácticamente todo el rato vamos a trabajar a punto de lienzo el siguiente cruz vuelta a cruz el siguiente cruz vuelta a cruz y ahora este que es el del borde mira le voy a dar ahí una vueltita y al otro nada cruz vuelta cruz perfecto muy bien entonces nos vamos a ir a este piquito de aquí a este que tenemos arriba escondidito que luego nos va a bajar a este para ir a este entonces es prácticamente al lado del que ya tenemos puesto entonces ahora le voy a dar dos vueltas al guía pero al resto nada el cruz vuelta a cruz y ahora este lo apartamos aquí que no nos moleste trabajamos hacia la derecha todo a punto de lienzo todo punto de lienzo cruz vuelta a cruz punto de lienzo que no punto entero o sea yo sé que se le llama punto entero pero mal dicho estos puntos de lienzo vale este lo alargamos un poquito también ahora tenemos que ir pues alargando los 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 bolillos para que el hilo nos vaya quedando más o menos igualado todo por igual para luego trabajar aún en esta vuelta todo se mueve mucho entonces aquí al final le voy a dar dos vueltas al del final 2 al día cruz vuelta cruz vale y vamos a buscar el puntito que nos toca que en este caso es a ver a ver a ver a ver pues éste a ver un segundo de allí viene para acá aquí este a puntito de aquí y voy a dar igualmente dos vueltas dos vueltas dos vueltas y cruz vueltas con dos vueltas a cada uno ahora quiero hacer la misma galería que he hecho en el otro lado por tanto al día dos vueltas y al resto nada cruz vuelta cruz trabajamos un par ahora tenemos que trabajar todos los pares de la de la ya hacia la izquierda en todos los pares a punto de lienzo ya que es una labor muy facilita sencillamente tenemos que ir trabajando todos los pares a punto de lienzo y nada más es ahora cruz vuelta cruz y nos venimos aquí a este puntito y como veis sale la primera pata de araña por tanto aquí igualmente voy a dar dos vueltas al guía nada al otro cruz vuelta cruz y este par lo voy a apartar voy a poner aquí un alfiler y lo aparto para luego no equivocarme no volverlo a ahora volvemos nuevamente hacia el exterior hacia la derecha un par dos pares tres pares vamos por el hoy ves a un estilo y se mueve todo porque aún hemos trabajado muy poquito vamos aquí pensamos un poquito para que haya arriba no nos quede apelotonado veis pensamos un poquito este par y ahora el par del borde para el par del borde vamos a dar dos vueltas al borde dos al guía cruz vuelta cruz muy bien buscamos nuestro puntito sin saltarnos ninguno quien quiera hacerlo bajo cuatro pero haga bajo cuatro damos dos vueltas dos vueltas cruz vuelta cruz ok y ahora vamos a dar dos vueltas al guía para que se vaya formando esa galería y este alfiler lo voy a bajar más ahí y ahora vamos nuevamente trabajando hacia la izquierda teniendo en cuenta que antes hemos ya soltado un par o sea una de las patitas que luego vamos a trabajar ahí en el centro ahora este post cruz vuelta cruz ok pinchamos en el siguiente puntito que será este que como podéis ver pertenece a la siguiente patita muy bien pues ahí pinchamos doy dos vueltas al día para bordear el alfiler y esa será otra patita que nos sale por tanto la pongo aquí con un alfiler y nuevamente vuelvo hacia la derecha es entonces los padres pues tenemos que ir dándole un poquito guiándoles un poquito hacia donde queremos que nos vayan quedando vale que no vayan amontonando se un poquito le damos un leve tioncito como un clic clic tiramos de un hilito y del otro y ves ahí parecía que estaba cruzado pero no tenemos que estar más pendientes de mirar los hilos de arriba que no las manos damos dos vueltas al de fuera dos al día cruz vuelta cruz y veis aquí ya se nos va haciendo esta galería y ahora pinchamos en su puntito damos dos vueltas dos vueltas cruz vuelta cruz y este me gusta dejarlo aquí apartadito aquí arriba apartadito vale ahora damos dos vueltas al día cruz vuelta cruz un par vamos trabajando el segundo par trabajando el tercero trabajando el cuarto y ahora ya es el quinto porque ya hemos sacado dos pares dos patitas y nos vamos al punto donde saldrá una nueva pata esta la dejamos aquí y la dejamos apartada porque ya hemos sacado tres patas esta araña es de cinco patas venga entonces nos volvemos para la para la derecha vez me voy llevando los pares hacia acá porque la zona que quiero que me quede más llena es esta interior no la exterior la persona que no vaya haciendo esa galería pues va repartiendo un poquito los hilos a través del espacio cruz vuelta cruz ahora damos dos vueltas al día dos al del filo cruz vuelta cruz y nuevamente pinchamos aquí en el siguiente puntito que nos toca pensamos un poquito dos vueltas dos vueltas y cruz vuelta cruz y dejamos este aquí levantadito y volvemos hacia la izquierda dos vueltas al día y ya nuevamente vamos cogiendo los pares que nos van quedando que cada vez nos quedan menos dos pares ahora ya hemos llegado a este último que tengo en la izquierda pinchamos en su sitio y este pertenece a la siguiente patita por tanto lo dejo aquí apartado que no se me mezcle y vuelvo a la derecha 1 2 3 ahora eso me queda el del borde pues dos vueltas dos vueltas con dos vueltas cruz pinchamos aquí ok damos dos vueltas a cada uno cruz vuelta cruz apartamos este ahí y volvemos hacia la izquierda dos vueltas al día para que nos haga la galería un par dos pares y ahora esta ya será la última patita que va a salir vale ahora tendremos que hacer unos cuantos piques unos cuantos un poquito de labor sin que salgan patas sin que salga nada vale entonces aquí tenemos a ver que os lo muestro tenemos una dos tres cuatro y cinco patitas de forma la araña una dos tres cuatro y cinco perfecto entonces estas de momento no las vamos a trabajar no las vamos a tocar para nada no es como que dais si queréis tener apartadita las tenéis apartadita si les queréis cubrir las cubrís ahora vamos a trabajar constantemente de derecha izquierda sin sin sacar ninguna vale sin sacar ninguna damos dos vueltas dos vueltas dos vueltas dos vueltas vuelta cruz y vamos a el pique que nos toca que será aquí muy bien dos vueltas dos vueltas dos vueltas cruz vuelta cruz ahí está dos vueltas para la galería cruz vuelta cruz cruz vuelta cruz ahí está buscamos el puntito que nos toca que es este de aquí damos dos vueltas cruz vuelta cruz solo de vueltas al día en la parte de dentro nuevamente dos vueltas iremos trabajando con estos padres dos vueltas a cada uno cruz vuelta cruz y vamos al siguiente puntito que nos toca que es este puntito de aquí ahí está dos vueltas dos vueltas y ahí apartamos el del borde vamos a hacer con el guía dos vueltas para nuestra galería cogemos un par cogemos dos padres y nos venimos al puntito ahí está el puntito dos vueltas cruz vuelta cruz siguiente par cruz vuelta cruz ves como se nos ha ido ahí formando la galería dos vueltas dos vueltas cruz vuelta cruz ahí está ponemos nuestro alfiler dos vueltas a cada uno cruz vuelta cruz aquí que hay poco espacio si queréis en lugar de dos vueltas dais una o no dais ninguna como vosotros mejor lo veáis y cruz vuelta cruz vale y ahora nos toca pinchar en él en el centro si nos toca ya pinchar aquí en el vértice en el centro vale y lo vamos a hacer aquí ahora no voy a dar vueltas cruz vuelta cruz subo para arriba cruz vuelta cruz ahora si doy dos vueltas al exterior dos vueltas al interior cruz vuelta cruz y vamos a pinchar en el vértice en el puntito y lo cerramos sin vueltas cruz vuelta cruz vale ahora tenemos que llegar aquí a ese extremo a esta punta que es donde luego a uniremos todos estos hilos alrededor de la bolita para coserlo nos veis como aquí que han quedado los dos hilos separado ahí espérate los enfocó mejor veis aquí nos han quedado los dos hilos separados a ver aquí ves están separados y luego aquí en la puntita es donde lo uniremos para cerrar la bola alrededor entonces como lo podemos hacer pues yo lo voy a hacer con trenzas pues haré vuelta cruz una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho hice antes veis que me llega justo a la puntita vale pues ahí voy a poner un alfiler aquí en la puntita y voy a cerrarlo cruz vuelta cruz ok y ahora es de venir de retorno nuevamente para hacia allá pero a la vez lo que voy a hacer es girar un poquito el 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 mundillo porque luego tengo que trabajar hacia este lado entonces me será más cómodo vale entonces ahora nuevamente hago las ocho las ocho cruces que he hecho antes vale entonces hago vuelta cruz sin que ahí se me abra demasiado vale y se me acaba de romper ahora mismo un hilo porque se me ha enganchado con un alfiler roto que tenía aquí ay 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 bueno corto un momentico para solventarlo vale porque eso ya sería a otro tipo de tutorial y ahora vuelvo de acuerdo venga ahora mismo nos vuelvo no vuelvo subos este tutorial para que veáis cómo empezarlo y vuelvo enseguida ya para retomar hacia la derecha y hacer lo que es la arañita vale venga hasta ahora mismo